En reunión de trabajo entre las autoridades del gobierno regional, alcalde de Independencia y padres de familia del Colegio Simón Bolívar, se explicó que el consultor que elaboró el expediente técnico se niega a reformularlo, por lo tanto se ha determinado que la unidad ejecutora, es decir, el dinero transferido a la Municipalidad de Independencia, se retorne al gobierno regional para que con el contrato de otros consultores se formule el expediente. Simón Bolívar, hemos recibido los hitos de control por parte de Contraloría, lo cual se ha analizado y está en evaluación, se ha remitido al consultor que hizo la actualización del proyecto y nos ha respondido indicando que solamente le ha hecho la actualización de costos, más no el proyecto en sí, en su concepción. Claro, porque se indica que habría observaciones al diseño estructural o arquitectónico. Netamente ha habido hitos de control respecto a la topografía y otros aspectos, ¿no?, que se ha verificado. Entonces, estos ameritan hacer una reformulación. Entonces, para ese hecho es que, como ya se han transferido los recursos y la unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital, se le va a solicitar que nos devuelva la unidad ejecutora netamente con el tema de poder nosotros invertir en la reformulación o el levantamiento de los hitos de control. ¿Porque si no, no podría hacerse la reformulación? No, si nosotros no podríamos hacer el gasto para contratar a los profesionales para que levanten los hitos de control. O sea, pues usted se convierte nuevamente en unidad ejecutora. Para el levantamiento de los hitos de control. ¿A posterior y eso nuevamente se va a hacer? Se lo retornamos a la distrital con todos los hitos de control debidamente subsanados. Se indicó que en un plazo de 30 días se cumplirían con el proceso administrativo. Ello implica que recién, en el mejor de los casos, y con un trabajo eficiente de los profesionales y técnicos de Coqui Noriega, podría iniciarse la construcción de su segunda etapa del Colegio Simón Bolívar en enero del 2024. Ya el consultor nos establecerá los plazos que van a estar de acuerdo a la evaluación. ¿Aproximadamente a un mes, dos meses, tres meses? No, depende de lo que él evalúe de acuerdo a los hitos que han establecido. Ahora, sáquenme de una duda. Este estudio del expediente técnico se dio en la época de Henry Borja, ¿verdad? Entiendo que es un expediente que ya data más de tres años. ¿Tres años? Tres años, más o menos. Lo sorprendente es que este expediente técnico no fue revisado en su oportunidad, ya que dentro de las observaciones estructurales y arquitectónicas corresponden a la zona costa. Exactamente, es el mismo proyectista, digamos, en conclusión, podríamos decir. Pero en esta segunda etapa, que han dejado de ejecutar la que se ha transferido, tiene falencias ya de mayor magnitud. Como dice, por ejemplo, la Contraloría ha advertido que la topografía no coincide, que hay que hacer muros de mayor dimensión, altura, para salvar los desniveles. Entonces, ya esto no es tan sencillo y la Municipalidad Distrital no está en la capacidad de poder realizar esta reformulación, por lo cuanto nos lo estaría devolviendo. ¿No revisaron en su debido momento antes de hacer la transferencia de la Unidad Ejecutora a Independencia? No, se supone que viene ya, esto estaba aprobado anteriormente, inclusive con acto resolutivo. ¿No en esa gestión? No, 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 anteriormente ya estaba aprobado con acto resolutivo. Lo que se ha hecho en esta gestión es actualizar los costos para transferir. Inclusive, esto ya había meritado ya anteriores evaluaciones, no es que recién se evaluó. Finalmente, se puso de manifiesto que la certificación del expediente técnico fue aprobado entre gallos y media noche en la gestión de Henry Chino Borja, convirtiéndolo en otra bomba de tiempo para la gestión actual.